Un árabe es una puerta abierta para que los árabes descubran el evangelio del amor, el evangelio de la paz, el evangelio de la unión del mundo, el evangelio del perdón. Nuestro Señor Jesucristo vino en tiempos muy difíciles al mundo. Y él, bueno, en el momento que él resucitó, le dijo a los apóstoles, ocuparos de la tierra, de dar el buen ejemplo, de dar testimonio de mi existencia, de mi evangelio, de previscar mi evangelio. Realmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una puerta abierta, como les dije anteriormente, para que los árabes descubran el evangelio del amor y se integren a la iglesia católica. Y al integrarse la iglesia católica a la cultura occidental y el mundo pueda descubrir la paz. Y al integrarse la iglesia católica, 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 la ig Gracias. Gracias. Gracias.